La Organización Internacional Nueva Acrópolis realizó por décimo cuarta vez su concurso fotográfico Imágenes para Pensar y el Certamen de Literatura en el marco del Día Internacional de la Filosofía. El tema de este año es tus raíces. Buscamos la identidad del Salvador para saber hacia dónde vamos y entender de dónde venimos. Buscamos sembrar un mejor El Salvador con nuestras buenas acciones, pero creemos que a través de las imágenes y las letras podemos destacar todo lo mejor que tenemos como salvadoreños. En el caso de fotografía tenemos diferentes premios, que se los lleva categorías únicas como profesional, aficionado, foto más votada en centro comercial y la categoría de Instagram que es patrocinada por la prensa grávida. En el área de literatura se recogieron alrededor de 300 trabajos y se han seleccionado tanto en cuento, poesía y menciones honoríficas dentro de cada uno. El ganador de la categoría profesional fue Ernesto Segovia con su fotografía El Torito de Fuego, mientras que la categoría aficionado fue para Alexis Mungía con su foto El Puntero. La categoría Instagram, patrocinada por la prensa gráfica, se la llevó Guadalupe Ramírez por su fotografía Raíces. Cuando vi este tema, que es el que iba a centrarse, este concurso que es Nuestras Raíces, me pecaté que tenía varias fotografías que podían participar e inscribí tres. Principalmente me enteré por redes sociales. Una sobre el Torito Pinto, que siempre ha estado documentando esa tradición, ya sea en fiestas patronales, en fiestas religiosas. La fotografía fue tomada como en el mes de enero, en el tiempo de Zafra, que le dicen que es el tiempo en que la gente hace el proceso de la caña de azúcar para convertirla en miel de panela y sus derivados. Logré sacar la foto, vi que el reflejo del rayo del sol, como que le hacía un aura alrededor de él, y ahí es donde logré yo sacar la fotografía de él. Realmente fue un reto, no solo personal, sino también profesional, porque tenía que capturar la mejor escena que nos representara como las raíces que somos. Entonces, fue una convivencia incluso con la persona, con Francisca, quien es la persona retratada, que es una excelente mujer, y creo que es una combinación preciosa porque mezcla la naturalidad con la profesión, en este caso. La premiación se llevó a cabo en el Auditorium de FEPADE y fue amenizada por el Grupo Inusual y el Coro Vocal de Nueva Acrópolis, quienes se agasajaron una noche dedicada a celebrar y exaltar la identidad salvadoreña. Este es un informe de laprensagrafica.com. ¡Gracias! ¡Gracias!